Los clientes de un restaurante de California, en Estados Unidos, se han llevado un gran susto al ver como, a través de las cristaleras, se acercaba un coche a toda velocidad. El turismo entró como un rayo atravesando los cristales y se llevó por delante a una persona que en esos momentos salía del establecimiento. Otros dos clientes fueron atropelladas en el interior. Las heridas que han sufrido son leves. El conductor confundió el pedal del freno con el del acelerador.